Gracias, Mario. Bueno, mira, primero quiero aclararte que estoy totalmente a favor de la ley, me parece muy bien elaborada, trabajada, creo que ha sido un gran trabajo de las propuestas que han hecho los senadores y senadoras con su proyecto y también una tarea importante tuya de unificar criterios. En lo que a mí respecta que la parte presupuestaria, esta es una ley que a simple vista no debería tener ninguna incidencia significativa, por lo tanto yo no tendría problema en que avancemos, creo que hoy el criterio mío es ver ley por ley, en otras tengo otro criterio, pero en esta especialmente el tema presupuestario, como bien dijiste Mario, es menor, así que yo no tendría inconveniente y estamos todos de acuerdo, también apoyo a las palabras de Alfredo, me parece que en este mundo que vivimos hoy, después de la trágica experiencia de seguir tratando de sobrevivir a la pandemia, también esto nos enseña a ver un mundo distinto, ¿no es cierto? Me parece que hay muchas cosas que nos abrieron los ojos y nos hicieron ver que se pueden hacer cosas distintas y que son buenas para todos, para los trabajadores, para los sistemas y también por supuesto para los ciudadanos, así que yo estoy de acuerdo Mario, no tendría objeciones en esto. Perfecto, hay dos pedidos de palabras, el senador